La verdad que muy contento, más allá del resultado del concurso, haber llegado a Madres es para mí un orgullo enorme, te movilizo un montón, de hecho el dibujo es muy movilizador, yo tiré varios y sinónimo de Madres es lucha, es esa fuerza desgarradora, de esa resistencia, resistencia es lo que vienen haciendo durante estos 44 años y eso es lucha y ese dolor traté de volcarlo en estos dibujos y este que salió seleccionado yo creo que refleja a mi criterio lo que significa Madres para todos los argentinos. Hay que decir que se puede votar que nosotros, digamos como usuarios de las redes sociales, en este caso en el Instagram oficial de Madres de Plaza Mayor, podamos ayudarte a que sea seleccionado, podemos poner qué número de trabajo es, ¿cuál es el número? Es el número 9, me encantaría que me voten, esto es una puerta muy interesante para mí para llegar a Madres y para seguir vinculado más cercanamente por mi arte a ellas y bueno, y seguir haciendo cosas, ¿no? Recordemos que hasta este 28 de abril tenemos tiempo de votar en las redes. Mañana 28 termina la votación, venimos muy bien, venimos muy bien y bueno, nada, si les gusta, votenme. Gracias.